¿Qué es la Argentina? Una política internacional de derechos humanos a partir de los juicios de Nuremberg, de los juicios de Tokio, a partir de la creación de Naciones Unidas. Pero ese alineamiento general de Naciones Unidas fue cayendo poco a poco, se fue degradando y prácticamente hoy día las grandes decisiones pasan por Estados Unidos y queda marginada Naciones Unidas en la toma de decisiones. Un ejemplo concreto de esto es la invasión a Irak que se hizo como una guerra inmoral e ilegal al margen de Naciones Unidas con el aval hacia Estados Unidos desde Gran Bretaña y un país menor como España en ese contexto internacional. Si hoy cotejamos qué pasa en el mundo y qué pasa en la Argentina, vemos que las transgresiones a los derechos humanos en el ámbito internacional van de la mano con la crisis general del mundo, de Estados Unidos y de Europa. En Europa se han dado violaciones flagrantes a los derechos humanos funcionando hasta lugares de tortura de prisioneros trasladados por Estados Unidos desde Abu Ghraib o desde Guantánamo para ser torturados e interrogados en lugares asignados dentro de la comunidad europea. El comisario de derechos humanos de la Unión Europea nos ha manifestado esto, aunque todo en un marco de reserva porque no pueden hacer manifestaciones públicas, pero se han dado casos en la ex Yugoslavia, en Polonia, con pase con aeropuertos de España para el traslado de prisioneros donde eran torturados dentro del ámbito europeo, como también en otros países fuera de Europa, como es Siria o en Egipto. Volviendo a este cotejo entre lo que pasa en la Argentina y lo que pasa en el mundo, creo que estamos siendo vanguardia. Vanguardia en que todo lo que signifique exterminios colectivos, lo que signifique crímenes de lesa humanidad, aquí en la Argentina se está aplicando la ley del derecho público internacional y del derecho interno, con tribunales no creados ad hoc, como fueron los tribunales de Nuremberg o como fueron los tribunales para la ex Yugoslavia o Ruanda, sino que son tribunales naturales dentro del Estado argentino. Y a la inversa, insisto en esta comparación, en Guantánamo es una tierra de nadie y hay casos puntuales, como por ejemplo el de un chico de 15 años que hace 10 años que está prisionero en Guantánamo, sin juicio y sin posibilidades de ir a su país de origen que es Canadá, y Canadá en este sentido tampoco hace lo necesario para que se respeten las normas internacionales. Hay una connivencia entre Canadá y Estados Unidos para que este chico quede alojado en Guantánamo, así que creo que es para mirar desde la Argentina hacia el mundo, el lugar en el que estamos tanto en las políticas públicas de derechos humanos como en otras políticas, inclusive económicas, que nos plantan frente al mundo de manera diferente.